Música Cristi Montaño, reina del centro, va a poner a los primos a quienes vamos a dar otro bonito aplauso para todo el cariño del mundo vengan los primos Gustavo López Saucedo y Tania, reina del bar de Cus que nos hagan el favor, que nos hagan el favor de pasar en este momento acá a recibir la banda de distribución el bar de Cus el bar de Cus el abuso de Saucedo y Tania, reina del bar de Cus un aplauso muy bonito con todo el cariño vengan ese aplauso Centro Nocturno La Fuente y para que venga a recibir su decisión Centro Nocturno La Fuente Adán Sauceda y Claudia Claudia es la reina del Centro Nocturno La Fuente vamos a darle la bienvenida a Mielo Mas con todo el cariño, un aplauso bonito nuevamente Muy bien, y ahora vamos a pasar a otro de los lugares también de un gran regocijo para nosotros los hombres abusados, ahí se les quedó un celular, compadre ¿De ese lugar? el bar Gladys el bar Gladys ¿Dónde están los del bar Gladys? no los oigo viene mi primo hermano Martín Serrano Romeo allá está rico aquí en el grado viene Exar Gaitán y Elizabeth Reina del Mar Gladys vamos a darle la bienvenida a Mielo Mas aplauso bonito Muy bien, ahí están recibiendo el bar Gladys este reconocimiento y bueno, vamos ahora a reconocer a los grandes amigos a la bienvenida a la gente con hija del bar el rinconcito el rinconcito con todo el cariño pase por favor Sandra Enciso Daniel Baltasar que es el invitado de honor y sócido Chava Cruz ¿Dónde están ellos? va el rinconcito mi querido abogado ¿Alla viene? Ah, muy bien, ahí viene ¿Baldés? ¿Baldés va a pasar? ¿Sarga Enciso? ¿Sochitl Ochoa? ¿Alla viene? ¡Era un buen venido! ¡Aplausos! 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 Muy bien vamos ahora a nombrar y a queridos que más se las trajean con nosotros el segundo gusto para los grandes amigos el rincon el montañero del rincon de los tres amigos Osvaldo López Saucedo y el tempo Saucedo armamos le damos la bienvenida venga con todo el cariño vamos a invitarlos donde se encuentran ellos ahí vienen van llegando en este preciso momento con todo el cariño del mundo venga ahora un aplauso muy especial para ellos gracias por el rincon Osvaldo López y el tempo se han ofrecido ¡Aplausos! 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 Encuentra un representante que nos haga el favor de pasar por los otros representantes del señor ganadero del señor Armando Corona Tradillo del Rancho de la Vieja de allá del Tomaya Jalisco si se encuentra por aquí vamos a agradecer infinitamente que venga por acá a este lado para hacerme la entrega de su banda de su reconocimiento de su distinción y obviamente un agradecimiento por parte de la madre, por parte de todo el público bonito que entiende y nos acompaña